las medicinas las medicinas no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos y no cuadro básico todos los medicamentos hasta los más difíciles de conseguir por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo ya no hay excusa ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno ni siquiera laboratorios sino empresas intermediarias distribuidoras vinculadas a políticos corruptos pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos esto es para Juan Ferrer esto es para el doctor Alcocer yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo no podemos dormir tranquilos no hay medicamentos para atender a enfermos no hay medicamentos entibi Gracias por ver el video.